Viajé a Bali tres semanas en verano y hoy te voy a compartir el itinerario que hice y los tips, lo que repetiría y lo que no. La verdad es que puede ser un viaje precioso, tranquilo, donde estés solo en algunas playas o puede ser muy turístico. Eso es lo que me preguntó más gente al volver. ¿Hay mucha gente en Bali? Y mi respuesta es no, si sabes dónde moverte. Soy Julia y bienvenidos a mi canal. En agosto nos fuimos a Indonesia 19 días. Volamos desde Barcelona. Hasta Denpasar hicimos una escala en Qatar de tres horas o algo así. Y ahí hicimos cinco zonas en tres islas. Empezamos por la isla de Bali, que es la más conocida, y la zona de Changú. Luego fuimos a Ubud, después pasamos a Gilière, bajamos a Lombok y volvimos a Bali en Uluwatu. Tengo que reconocer que el itinerario lo creó mi pareja porque yo en junio estaba terminando el libro y estaba cocinando como una loca. Así que todo el mérito es de él realmente. Al principio íbamos a ver seis zonas y teníamos incluida Nusa Penida. Pero ¿qué pasaba? Que estábamos como dos o tres días en cada zona y no nos gusta viajar ya pensando en que solo tenemos dos noches. Los traslados son largos, que esto tampoco lo sabíamos. Y decidimos eliminar Nusa Penida y alargar un poco más cada estancia para disfrutarla y vivirla. Porque lo que queríamos era como estar tranquilos y vivir la experiencia. Y visto en perspectiva, la verdad es que lo hicimos muy bien. Nusa Penida es muy bonita. Está claro que siempre que dejas de ver algo, pues pierdes algo. Pero también es una isla muy masificada. Entonces no nos arrepentimos y ahí iremos otra vez, si podemos. Antes de entrar en cada zona y explicarte el itinerario de cada ciudad y todo lo que hicimos, quería comentar dos cosas en general que creo que son muy importantes. Una es el dinero. Nosotros salimos de Barcelona con 500 euros, creo. Pensábamos que era mucho y la verdad sí nos quedó corto. Porque hay muchas cosas que pagas en efectivo. Entonces lo bueno es que no pasa nada porque ahí hay muchos puestos para cambiar la moneda sin comisiones. O sea, está legalizado, está correcto. Y el cambio es el mismo que hicimos aquí en Barcelona. Mi consejo es, sal con dinero porque así ya tienes hecho el cambio y si no, no pasa nada. Pero siempre lleva dinero encima porque de repente te puedes encontrar restaurantes que son muy buenos pero que te piden que pagues en efectivo. Y no utilices tu tarjeta, ya sea de crédito o débito ahí porque las comisiones del banco son increíbles. Luego hay una cosa en Bali que se llama Bali Belly. Bali en inglés significa barriga. Y es que ahí el agua no es potable. El agua con la que te lavas los dientes no es potable, ¿vale? Entonces es muy fácil ahí realmente pillar gastroenteritis importantes que te pueden arruinar el viaje. Siempre que bebas agua que sea embotellada o que te puedan asegurar que está filtrada, lávate los dientes con agua embotellada, cierra la boca cuando te duches y hasta nosotros cocinamos alguna vez con agua embotellada. Aunque la tengas que hervir, yo me sentía más segura. Vale, vamos al lío y vamos a entrar en materia. El 12 de agosto nos fuimos y llegamos el 13 de agosto. Vamos con Changú. Antes que nada, ¿cómo llegamos del aeropuerto de Denpasar a Changú? Nosotros teníamos el primer alojamiento reservado con Airbnb y contactamos con el casero y le dijimos, oye, ¿cómo lo hacemos para llegar? Y nos dijo, ¿te paso el contacto de un amigo, papá? Ahí todo funciona así. Con boca abreja, amigos, todos son súper majos. Nosotros, la verdad, bueno, yo no sabía si esperarme algo como más corrupto, por decirlo de una forma, y no. Son súper legales, son súper humildes, están súper contentos de que les des trabajo, son súper simpáticos. Seguridad máxima. Entonces, hablamos con un chico y nos encontramos ahí en el aeropuerto ya con un precio estipulado y genial. Nos gustó tanto que luego lo llamamos como cuatro veces más o algo así. Changú tiene una vida increíble. Hay muchos expatriados australianos que son nómadas digitales, significa que trabajan ahí en remoto porque en Australia es invierno, entonces están como seis meses en Bali. Es como un microclima de ciudad súper cosmopolita dentro de un ambiente muy rural. Tienes un montón de restaurantes, un montón de tiendas, pero todo se respira como mucha paz, todo es muy calmado. Es que cuesta mucho explicarlo en palabras. Yo cuando llegué a Bali sentí como... O sea, es curioso, ¿vale? Pero sentí como mucha energía, como que me removía mucho por dentro, le doy muchas vueltas a muchas cosas de mi vida, y fue como algo súper extraño y lo busqué en internet, a ver si le había pasado más gente y curiosamente sí. Bali tiene mucha energía y se nota y mucha gente pues lo siente y es algo que la verdad cuesta mucho explicar. Y en Changú tienes toda una oferta gastronómica increíble, o sea, comimos muy bien. Nosotros quisimos coger un alojamiento que era como una villa compartida en que teníamos una habitación con baño privado y luego la zona de la piscina era comunitaria y había como siete casitas, o sea, siete personas más. También había la cocina compartida. No la utilizamos porque es que la cantidad de restaurantes que hay en Changú, lo bien que se come, es una barbaridad. Luego también hay muchas zonas de hacer plates reformer, hay muchos centros de gimnasio también. Os voy a poner mejor los restaurantes que os recomiendo en la descripción porque en algunos comimos, me acuerdo uno que fuimos, que era todo la brasa, era carne a la brasa, verduras a la brasa, hasta el postre era fresas a la brasa. Ahora bien, nada barato. Tengo otro vídeo contando un poco los gastos porque nuestra sorpresa fue que, vale, no es barato. Entonces, si quieres más info, mírate este vídeo que está en mi perfil. Hay poca luz, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Y en Changú se respira una vida muy saludable en general. O sea, es algo que... O sea, te apetece comer bien, te apetece hacer deporte, te apetece bajar la mente, te apetece disfrutar, te apetece leer. Bueno, es algo como muy de sensación. Yo es que lo recomiendo muchísimo, la verdad. Ya lo veis que soy una enamorada. Lo mejor es coger una moto. Nosotros alquilamos la moto directamente con el casero del alojamiento y creo que el alquiler de moto cuesta como 15 euros o algo así. Así que yo te recomiendo que la cojas, que la tengas y si no la vas a usar, pues tampoco pasa nada y que te dejes llevar. Nosotros llegamos una vez a una playa que se llama Pantai Pasud, que te la recomiendo muchísimo. Era una playa de arena negra. Estábamos solos. O sea, estábamos en Bali en una playa solos. Eso sí que es verdad que te recomiendo que conduzcas moto. O sea, para mí creo que es imprescindible. Sí que es verdad que Pantai Pasud está más alejada. O sea, creo que estuvimos como 20 minutos haciendo el trayecto de moto 30, creo que hasta 30. Pero como nos alejamos como del centro más internacional, pudimos ver también toda la parte más local. Hay muchísimos templos, todas las casas que son iguales. O sea, que también fue muy bonito poder explorar la zona. Yo creo que si volvemos a Indonesia, pasaríamos por Changu porque es que nos encantó. Y creo que es un destino genial para quedarte ahí un tiempo. Si tú puedes trabajar en remoto y te puedes ir todo un mes de julio, es brutal. Hay muchos co-living donde hay gente ya que va directamente a trabajar y hacer amistades. La gente es súper abierta. De verdad, es que si te puedes ir, vete. En Changu estuvimos cuatro noches, así que estamos a 17 de agosto y nos vamos a Ogud, al norte. Tengo sentimientos encontrados con esta zona porque hay paisajes preciosos y nos gustó mucho, pero también fue la zona más turística que visitamos. Creo que es importante que lo sepas y que vayas ahí mentalizado. Nosotros, por suerte, teníamos una villa privada que sí que cogemos una de estas villas preciosas que salen en las películas, que en cualquier otro destino del mundo es carísimo y en Bali es muy asequible. Y sí que ahí estuvimos más tranquilosos para disfrutar de esa tranquilidad y los paisajes, que son una maravilla. Y es muy común esos arrozales que van como en cascada. La verdad es que son impresionantes de ver. Creo que es patrimonio mundial. Aquí no sé si me he marcado un triple. Es precioso. Y esta zona de los arrozales Moas alejada es la zona de Telalangan. Entonces, en Ogud también hay mucha cantidad de templos. Está un poco más a las afueras de donde está el centro y Telalangan. Un poco más a las afueras me refiero a dos horas en coche. Entonces, un día nosotros quisimos hacer la excursión de ver una cascada, ver los templos, ver unas puertas preciosas que veíamos en las guías. Y dijimos, vale, pues cogemos... Aquí sí que necesitamos coche, pero tú no puedes alquilar un coche. O sea, ahí no se alquila un coche, se alquila una moto. Y como necesitábamos un coche, llamamos a nuestro chofer de Changú, que hacía como un poco la zona, y nos hizo la zona de Ogud. Nuestra idea era pasar todo el día haciendo toda la zona de Ogud, porque eran dos horas de ir y dos horas de volver. Entonces, empezamos por la cascada, que os pongo una foto porque era... O sea, yo nunca había visto una cascada. Una cascada de metros, que te venía el agua... Era una sensación, es que todo era una sensación de paz. Sí que es verdad que había como, no sé, 500 escalones para bajar y 500 escalones para subir. Mucha gente decía que tienes que tener como mucha forma física. Y a ver, David y yo tenemos una buena forma física y no nos costó nada. Y veíamos gente que se veía que tenían menos forma física y tampoco se las veía muy agobiados. O sea que, bueno, unos mínimos, pero bueno, pero bien. Y esa cascada fue impresionante. Y luego fuimos a ver esta puerta. Os pongo una foto para que os hagáis la idea. Que lo veíamos, pues lo veíamos por los blogs, lo veíamos por Instagram, de que era preciosa, que daban unas fotos chulísimas. Bueno, pues llegamos ahí y nos dicen, 20 euros por persona. 20 euros por persona, bueno, vale, pagamos. Y nos dicen, si tú tienes este número, ¿cómo un número? Bueno, nos pusimos a hacer cola y vimos que era una cola para hacer la foto de Instagram. Tú no podías ir hacia la puerta esta y verla y sentirla o estar ahí sin que una persona te hiciera la foto de Instagram. Fue como, madre mía, pero... Y había dos horas de cola. Y fue como, nosotros queremos una foto de un recuerdo, ¿no? De algo artificial. Entonces, nada, pedimos la devolución del dinero y nos fuimos. Lo vimos un poco parque, esta zona. Y luego nos comentaron que sí, que normalmente todas estas puertas, pues es eso, que pagas por la foto y bueno, para nosotros eso no tiene tanto valor. Y luego nos fuimos a ver un templo, que también pues en las guías decía que era... Bueno, fuimos ahí, lo mismo. Cola, entras en el templo, lo miras y dices, vale, ya está. Sí, ya está, nos vamos. Total, que llegamos a Obud para la comida porque... No sé, fue el día que creo que no repetiría y que menos nos gustó de todo el viaje porque esto fue lo más turístico, lo de hacer checks. Voy, check, sí, ya. A nosotros no nos gusta viajar así y vale, creo que no es un destino para viajar así. Entonces, esto yo me lo ahorraría totalmente. Se ha apagado la luz. Decía que en Obud lo mejor que hicimos fue un taller de cocina, que esto nos lo encontró el alojamiento, ¿vale? Sí que si te pones en Google taller de cocina en Obud te salen mil opciones, pero nosotros queríamos algo como auténtico. Entonces, preguntamos en el alojamiento, nos recomendaron un taller. Primero hicimos como una visita al mercado municipal, pero al mercado donde ellos compran. Que, bueno, es muy bonito, pero cero seguridad alimentaria. Pero cero, ¿eh? Ahí había unos pescados ahí sin frío, sin nada, en fin. El tema de la seguridad alimentaria ahí es para... Bueno, todo se tiene que hervir, vamos a decirlo así. Pero fue muy bonito, nos enseñaron muchas especies. Ahí hay como tres tipos de jengibre, que a mí me encanta el jengibre. Hay como uno más picante, uno más aromático, que solo se encuentran ahí. Luego nos hicieron un tour también por los arrozales, porque ahí se cultiva muchísimo el arroz y ellos comen muchísimo arroz. Y luego nos llevaron como, te diría, como una cabaña al aire libre, ¿vale? O sea, está abierta por todos los lados. Éramos un grupo, pero un grupo pequeño y la verdad era muy bonito. Y nos pusieron a cada uno, o sea, cada uno tenía un trabajo, hicimos como siete platos. Hicimos las bases, porque ellos cocinan como con producto muy básico, pero cocinan con bases, ¿vale? Tipo, pues hay una que era de curry, jengibre, leche de coco... Queda espectacular. Y esto ya tú lo mezclas con el arroz y algo de proteína, que ahí hay mucha proteína vegetal. Y te queda un platazo. Una experiencia muy chula, la recomiendo al 100%. Y en Ubud también tenéis los famosos parques de monos, no sé si lo habéis visto, que son, bueno, pues tú entras a un parque y hay un montón de monos. A ver, esos animales no son salvajes, pero están ahí en libertad, no están adiestrados. Hubo algún momento que era como, sí, muy bonitos, muy monos, sí, ya está, nos vamos, por favor. Y en Ubud también un día nos levantamos, cogemos la moto y dijimos, oye, vamos a dar una vuelta. Y dando una vuelta, dando una vuelta, vemos como una pancarta que decía, café luac aquí dentro, no sé qué, súper bueno. Ve las plantaciones de café y dijimos, ah, pues entramos. Nos metimos en esta plantación a ver café, cómo lo tostaban, cómo lo recogían, cómo lo colectaban. Y también vimos este animal luac. El café luac, creo que lo puso de moda, Ofra, es un café, o sea, el animal, bueno, es un animal, ¿vale? El animal digiere los granos de café y los expulsa, y los defeca, ¿vale? Y esos granos de café luego se tuestan y son lo que te bebes, porque al hacer la digestión, esos granos como que pierde acidez, es diferente. Y nosotros probamos ese café, la verdad, estaba muy rico. Luego nos explicaron, nosotros no lo sabíamos, que estos animales están explotados y que no se debería fomentar estas actividades, ¿vale? O sea, yo te lo cuento porque es algo que hice, pero que no repetiría ahora. Ya veis que en Changú fue más como de disfrutar, de relax, de estar en la playa, estar en la villa, de comer muy bien, de estar en un beach club, y Ubud fue más de actividades, actividades, actividades. Sí que en Ubud cogimos una villa privada y no le sacamos provecho. Que eso también es algo que te cuento en el vídeo de gastos, que te puedes un poco ahorrar, yo creo. Estuvimos también cuatro noches en Ubud. Vale, eso es importante. En Ubud estuvimos cuatro noches, y yo creo que con tres, porque eliminaría el día del tour, son suficientes. Entonces, estamos a día 21, nos vamos a Gili Air. Entre Bali y Lombok, en el norte, tienes tres islitas súper pequeñas que se llaman las Islas Gili. Hay Gili Air, Gili Travangan y Gili Menos. Son islas, son tres islas súper pequeñas. Por ejemplo, Gili Air hace dos kilómetros de distancia y en 30 minutos la tiene recorrida en bici. Gili Travangan dicen que es como más de fiesta, entonces nosotros no lo queríamos. Y Gili Menos leímos que casi no había nada, o sea, ni restaurantes. Y que Gili Air era como el mix perfecto. Entonces nosotros estuvimos en Gili Air, hay muy pocos alojamientos y ahí estuvimos dos noches en un hotel, que fue una monada, la verdad. Entonces, ¿cómo fuimos de Ubud a Gili Air? Porque es que los traslados son interesantes y esto tampoco nadie te lo cuenta. O sea, de Ubud tuvimos que coger un coche dos horas hasta ir a la costa donde salían los ferries. Ahí esperar dos horas a que saliera el ferry y luego coger un ferry de dos horas, que fue uno de los peores ferries que he cogido en la vida. En fin, llegamos a Gili Air y ahí estuvimos súper bien. Es perfecto para desconectar muchísimo, para estar en la playa, para estar en el hotel. Hay muy poca oferta gastronómica y no es la mejor del mundo. O sea, que tú vas ahí más como para disfrutar, no tanto para comer bien. Para comer bien tienes Changú. Es una isla tan pequeñita que solo puedes ir en bici. Por cierto, están prohibidos los vehículos de motor. Puedes ir también en caballo, pero no porque están explotados y es muy feo. Entonces, te mueves en bici, que lo coges en el hotel o en el alojamiento donde estás y es precioso. En Gili es muy común hacer una actividad de snorkel porque tienes el coral azul, tienes tortugas para ver y tienes unas estatuas debajo del mar también para ver. Entonces, nosotros sabíamos que queríamos hacer esta actividad y en el hotel preguntamos cuáles eran las opciones. Hay dos formas de agendar esta actividad. Una, tú coges un barco privado y vas tú con tu pareja o tu familia o tu amigo y dos personas normalmente que están como tripulación. O coges el barco público, que obviamente es muchísimo más barato, pero hay quizá 20 personas. ¿Qué pasa? Que el barco público, salen todos los barcos públicos de todas las islas de Gili a la misma hora. Entonces, claro, tú estás ahí debajo del mar y ves las tortugas pero con 42.000 pies. Entonces, nosotros hicimos la actividad privada. Nos levantamos como, no sé si a las 6 de la mañana, era como muy pronto, ¿vale? Para salir antes que todos los otros barcos. Entonces, yo creo que estábamos ya en el mar a las 8 de la mañana y pudimos ver el coral azul, que no es tan espectacular como suena porque al final, pues bueno, vale, sí es azul, es muy bonito. Pero a mí me encantó ver las tortugas. Eso sí que fue como una maravilla. O sea, no sé si habéis visto la película de Nemo, que ahí salen tortugas. Pues flipé porque está súper bien caracterizada la película porque realmente son así, son súper planeras. Es una paz de verlas. O sea, bueno, no sé, es lo que más me gustó. Y, curiosidad, nosotros estuvimos, estábamos ahí en el barco. Yo me compré una funda para poder sumergir el móvil. Total, que yo estoy en el mar buceando, bueno, buceando, haciendo snorkel. David está en el barco como a punto de lanzarse y me dice, ¡Julia! Se queda así. Vemos cómo cae el móvil y hace... Yo intenté nadar para cogerlo. Me petaron los oídos y fue como, no puedo. O sea, no puedo coger mi móvil y lo veía que estaba ahí. digo vale, que son 10 metros de profundidad, 20, no lo sé pero no puedo llegar, he perdido el móvil así, ya está, y de repente sale nuestro capitán y hace yo, mi móvil mi móvil, luego también seguimos con la actividad y pudimos ver unas estatuas, que es que me pareció magnífico, o sea, precioso, unas estatuas que están en círculo y están ahí debajo del mar, a los piratas del Caribe no sé, la verdad es que fue una actividad muy bonita la recomiendo muchísimo y ya por la tarde, segunda anécdota de este día que tiene tela, estábamos ahí en la piscina del hotel, leyendo que hacía un tiempazo, la verdad por cierto, nada de calor extremo, o sea, súper bien la temperatura pues estamos ahí leyendo y de repente empieza todo a temblar que yo pensaba que me estaba como desmayando, no entendía, total que vivimos un terremoto un terremoto que había pasado a 60 kilómetros, vivimos como 4 segundos solo, pero fue como muy impactante yo tenía miedo de tsunami y le dije a David, por favor vamos a ver el mar porque si se está reculando tenemos un problemón por suerte no pasó nada y todo quedó en una anécdota entonces estamos a día 24 y vamos a Lombok que es la otra isla pero vamos al sur Dicen que Lombok se parece a Bali pero hace 15 años es mucho más virgen y realmente se nota que hay mucha más naturaleza y que no está tan internacionalizado entonces de Gili a la parte al puerto norte de Lombok es un barco de 20 minutos y luego desde ahí contratamos a otro transfer y estuvimos dos horas en coche para llegar abajo que estábamos en la zona de Kjuta Lombok que esta zona es creo que donde te tienes que enojar luego sí que en el norte de la isla tienes muchas cascadas y tienes un volcán pero o haces uno o haces el otro o te estás una semana en Lombok y lo haces todo o si solo tienes cuatro días como nosotros que estuvimos cuatro noches quédate abajo nos alojamos en una villa privada con piscina cocina era preciosa en Lombok también puedes hacer muchas actividades de ver cascadas de hacer snorkel entonces como nosotros ya lo habíamos hecho y repetir pues tampoco nos parecía súper interesante también disfrutamos mucho de la isla en sí de lo que te daba la isla de ir en moto descubrir playas estar en la villa o sea ahí también hicimos lo mismo de cogernos una moto todos los días ir investigando nos cogemos la moto y empezamos a ver playas la verdad es que hay playas preciosas estábamos solos es que es muy heavy pero playas enormes donde estábamos solos fuimos a Pantaymau y Tampa Beach estas dos os las recomendamos porque eran preciosas unas aguas una tranquilidad el Lombok también David aprovechó para hacer surf yo hice surf en Lanzarote tuve suficiente porque no es lo que se me dan mejor en la vida y David chique quiso hacer otra clase dicen que Lombok está muy bien como para empezar porque las olas son muy hay olas pero como son calmadas y Lombok empieza a ser también un centro de nómadas digitales o sea que también podrías estar una temporada larga bueno creo que no me dejo nada estamos a 28 de agosto y vamos a la última parada que es Uluwatu volvemos a la isla de Bali al sur de todo como no queríamos volver a coger el ferry porque tenías que ir al norte de la isla y luego al norte de Bali y luego bajar era como una tontería en Lombok había un aeropuerto en el centro entonces era nada una hora en coche y ahí cogíamos un vuelo otra vez a den pasar fuimos al aeropuerto que es un aeropuerto de tres puertas de embarque y cogimos un vuelo cogemos un avión había 20 filas y de dos personas o sea que habían 40 personas yo de verdad no las tenía todas llegamos a den pasar otra vez y volvimos a coger el chofer del inicio super guay porque es que era un hombre majísimo y fuimos al sur de Bali ahí nos quedaban tres noches pero la tercera noche el vuelo salía como a la una de la madrugada entonces no pagamos alojamiento solo pagamos un hotel dos noches y la última noche íbamos a estar todo el día como en un beach club ese hotel fue el menos glamuroso era un hotel pues no sé un 6 sobre 10 te daba lo suficiente que era dormir y ya está como sabíamos que íbamos a estar todo el día afuera porque Uluwatu también tiene mucha oferta gastronómica no nos importó pero ya está dos noches fue suficiente Uluwatu se parece mucho a Changú en cuanto que tiene mucha oferta gastronómica también hay mucha tranquilidad hay muchos patriados pero curiosamente es menos pueblo en cuanto que la vida se ha construido alrededor de carreteras entonces hay muchos restaurantes pero están así como en carreteras tú no puedes ir andando entonces ahí sí que o tienes moto o tienes moto y Uluwatu no destaca por sus playas entonces ahí hay muchos beach clubs a ver ¿qué es un beach club? porque yo cuando me decían un beach club pensaba bueno esto es como Barcelona los turistas que van ahí música muy alta pues no ahí es el concepto de un beach club es una zona de chill out donde tienes hamacas donde tienes una piscina hay una música pero más relajada porque la gente va ahí a leer hay una zona de restaurante es muy agradable normalmente tienes que gastar de unos mínimos en los beach clubs pero que si vas a cenar o a comer pues ya se compensa o en algunos así como más exclusivos tienes que pagar un mínimo y luego o sea un mínimo de entrada y luego un mínimo de comida al último que fuimos que creo que era un mínimo de entrada y mínimo de comida estuvimos todo el día o sea es que estuvimos todo el día porque era el último día también y queríamos pues algo más relajado y teníamos una hamaca de matrimonio o sea es que era como una cama te traían todas las secas cuando se te mojaba te traían es que era y yo creo que lo he contado todo la verdad es que es un viaje precioso la gente de ahí es majísima es súper simpática se respira un aire súper calmado se come muy bien no sé se vive muy bien la verdad es el mejor viaje que he hecho hasta la fecha ya sabes que si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete a mi canal y cualquier duda escríbemela en comentarios y recuerda que tienes otro vídeo de Bali sobre los gastos donde te cuento sin filtros todo lo que nos hemos gastado y nos vemos en el próximo